El señor Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad para la Paz, doctora Virginia Caguaga, doctor Juan Carlos Sainz Borgo, embajadores y cuerpo diplomático, organismos internacionales acreditados ante el gobierno de Costa Rica, familiares, profesores y profesoras, personal administrativo y de logística de la universidad, queridos y queridas estudiantes, amigos y amigas. En primer lugar, quiero felicitar a todas y todos los graduandos que terminan hoy un ciclo de estudios con éxito, fruto del trabajo individual y en equipo, del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada uno de ustedes que da inicio en algunos casos y continuidad en otros a una vida profesional y laboral que espero y deseo esté llena de satisfacciones. En los pocos años que llevamos de este siglo XXI, la comunidad internacional no ha podido pasar página a realidades tan atroces como lo están siendo las guerras regionales, el terrorismo, los conflictos religiosos y étnicos, la violación constante a los derechos humanos, las crisis humanitarias y un número sin precedentes de personas que son desplazadas de sus lugares de origen. Igualmente, las consecuencias del cambio climático, la desestructuración de algunos estados, especialmente en los países en vías de desarrollo, la corrupción y la impunidad, la pobreza y la profundización de las desigualdades sociales, económicas y territoriales, requieren una respuesta urgente, firme y certera de la misma comunidad internacional y nacional. Las imágenes de desesperación y los ojos de miedo que nos llegan de Gaza, Irak, Siria, Ucrania, Afganistán, Mali, Libia, Sudán y Sudán del Sur, Somalia y la República Centroafricana nos parten el alma. Los gritos que se escuchan y los ojos de desesperanza de los niños y las niñas centroamericanos que emigran a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades que difícilmente encontrarán nos parten el corazón. Good morning, Rector Francisco Rojas, Dean Juan Carlos Sainz Borgo, Dean Virginia Cahuagas, staff members, alumni, students, and families. In first place, I want to congratulate all of you graduates that today conclude a cycle of studies that is the product of individual and teamwork, dedication, and compromise on behalf of every one of you, and that marks a beginning and in some cases a continuation of a professional life that I hope is filled with satisfaction. In the few years that have transcurred since the beginning of the 21st century, the international community has not been able to turn the page from the atrocious realities that it has lived, such as regional wars, terrorism, religious and ethnic conflicts, and the constant violation of human rights, as well as humanitarian crisis, and an infinite number of displaced persons. Similarly, the consequences of climate change, the destructurization of some states, especially those that are considered in development, corruption, impunity, poverty, and a deepening of social, economic, and territorial inequalities require an urgent and firm answer from the national and international community. The images of desperation and the eyes of fear that we see coming out of Gaza, Gaza, Iraq, Syria, the Ukraine, Afghanistan, Mali, Libya, Sudan, South Sudan, and Somalia rip our souls apart. The screams that are heard and the eyes of desperation from children in Central America that migrate to the United States in search of new opportunities that they are likely to not find breaks our heart. All the people here present can feel the generalized insecurity, the injustice, the injustice, the inequality, and the intolerance that have been set in many of our countries. It is a beginning of a century of crisis, but also of transition and transformation of the international community. The time does not play a favor, but today more than ever, the maintenance of peace, the international security, the respect to human rights, the strength of human rights, the strengthening of the democratic systems and the generation of developing processes are our reason to be as citizens as citizens as citizens as citizens as citizens as citizens as leaders as leaders of our society, as leaders of our society, as students of the University for the Peace and as a show of respect to the basis of the constitutional agreement that gave origin to the United Nations. La inacción es inaceptable. Hay que responder con audacia los retos que hoy día enfrentamos y más cuando contamos con información que identifica y reconoce la amenaza y que nos ayuda a prevenir los conflictos. Como expresó el presidente de la República de Costa Rica en su discurso en la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el pasado mes de septiembre de 2014, se vis pazem para pazem. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Mantener la paz y la seguridad internacional empieza con una cultura de paz. Como una democracia desarmada y sede de la Universidad para la Paz, del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica considera que la cultura de paz y la educación para la paz deben ser una prioridad absoluta. Estamos convencidos que la paz, lo mismo que la guerra, no es el producto de una fatalidad histórica, sino que brota de la misma libertad del ser humano. Es por ello que le atribuimos un valor fundamental a esta excepcional y única universidad. Todos aquí pueden sentirse la inseguridad generalizada, la injusticia, la falta de igualdad y la intolerancia que ha become común en la mayoría de nuestros países. Este es el principio de un siglo de crisis, pero también de una transición y transformación de la comunidad internacional. El tiempo no está en nuestro lado, pero hoy, más que siempre, el mantenimiento de paz, la seguridad internacional, el respeto para los derechos humanos, el crecimiento de los derechos humanos, el strengthening de los derechos humanos y la generación de los derechos humanos y la generación de los procesos de desarrollo de la sociedad, para los ciudadanos que son responsables de nosotros mismos y en una manera de la sociedad, como líderes de la sociedad, como estudiantes de la Universidad por la Paz, como una oferta de respeto a la charla que dio origen a la Unidad de la Nación. La inacción es unacceptable. Debemos responder boldly a los desafíos que enfrentamos hoy, especialmente cuando tenemos información que nos permite reconocer y evitar situaciones de conflicto. Como el presidente de Costa Rica anunció durante su speech a la 69ª General Assembly de la Unión, celebrada en septiembre, si quieres paz, prepara para paz. La seguridad de la paz y la seguridad internacional comienza con una cultura para paz, como una democracia que es unido, que se convierte en la construcción de la universidad para paz, de una institución interamericana y un interamericano de derechos humanos. En este sentido, Costa Rica ha evidentemente demostrado la creación de la cultura para paz y la educación para paz deben ser una prioridad. Estamos convencidos de que paz, como la guerra, no es un producto de una fatología histórica, sino que viene de la misma libertad de los seres humanos. Es por esto que atribuemos un valor especialmente importante a esta universidad excepcional y única. de la universidad excepcional. Estimadas amigas y estimados amigos, la consecución de la paz, en su acepción más integral, no es posible sin el perfeccionamiento de los procesos democráticos. Estos procesos, que están condicionados por la experiencia histórica de cada pueblo o cada nación, conllevan como signo distintivo la promoción de la libertad, el respeto de los derechos humanos, la búsqueda de la igualdad y la equidad económica y social para el mayor número. En otras palabras, la paz sólo se puede garantizar en el largo plazo en sociedades justas, pluralistas, inclusivas, equitativas, participativas y prósperas. Estoy convencida de que la paz y la democracia no son sino se hacen, no están sino se construyen. Requiere de procesos específicos de socialización y de reproducción ideológica y que consciente y asertivamente trabajemos a favor de la cultura y la educación para la paz. Porque sabemos que no habrá paz sin desarrollo sostenible. No habrá paz en el mundo mientras exista la pobreza. No habrá paz con hambre. No habrá paz si la riqueza se concentra en pocas manos. No habrá paz mientras amplios sectores de población no tengan garantizado el acceso y el derecho al agua. No habrá paz mientras arrasemos con el hábitat de nuestros pueblos. No habrá paz mientras no se garantice el respeto de todos los derechos humanos, los civiles, los culturales, económicos, políticos y sociales y, en particular, el derecho al desarrollo. En América Latina, el desarrollo sostenible, la seguridad, la calidad de la gobernanza y de los sistemas democráticos, pero, sobre todo, la equidad y la inclusión social, son los grandes desafíos que apremian para la consecución de una paz estable y duradera. Gracias. 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 As an alumnus of the University for Peace, I would like to publicly recognize the contribution that the University for Peace had for my academic formation, my personal and professional development. I came to Central America when some of the processes of negotiation and peace in some of the countries and in the region as a whole had not been concluded yet. This region experienced one of the most violent and severe armed conflicts between the East and the West. Today, despite a lot of efforts to increase and strengthen the institutionality and democratic processes, they still have a huge legacy of violence that is a fruit of these institutional lagoons and the lack of investment in basic services such as education and health, authoritarian political culture, social destructurization, and a concentration of wealth. It is for this that I made an effort and I decided to contribute to the region through the democratization processes and strengthening of the institutionality of local governments as a base for democracy. Opening dialogue processes, generating trust between political actors in order to be able to come to joint political agendas. Accompanying participation processes to qualify democracies, improving the conditions of life through the availability of public basic public services that were of quality and that allowed for the generation of development and work opportunities. And also by constructing a regional vision that respected the particularities of each country. In the actuality, and with the responsibility and the wonderful challenge of being able to accompany my colleague, the actual President of the Republic of Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, and taking advantage of my knowledge and experience of work in the local local, we have built, together with several ministries, the program Tejiendo Desarrollo. A goal is to strengthen the process of governance and development territorial generating spaces of planning and coordination interinstitutional, articulation between the two levels of government and administration, participation social in the definition, elaboration, ejecuting and evaluation of public policies that promote the development and of public cooperation. So, therefore, it goes from a notion of government in which the State is the center of political power with the monopoly of articulation and search of collective interest to a situation in which decisions are a product of the interaction between institutions and society. I want to highlight its character of process. This is how decisions are taken between several actors with different priorities and complex relations that allow the different interests and conflicts can be treated in a joint way through cooperation. This includes formal institutions, as well as informal agreements and networks between social actors. This is essential to ensure a good participatory basis in the territorial development process, gaining legitimacy and accepted by the citizens. We continue to build democracy. Currently, and faced with the responsibility and the wonderful challenge of being able to accompany my partner, the current president of Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, and taking advantage of my knowledge and work experience on a local level, we constructed, as a team and with the help of various ministries in the country, the program called Weaving Development, which is betting on the strengthening of the governing process and territorial development, generating spaces for planning and coordinating between institutions, generating spaces for the articulation between the several different levels of government and administration, and including social participation in the definition, elaboration, and execution of public policies that promote development and public-private cooperation. And it is in this manner that we go from a notion of a government where the state is the central political power that has monopoly over articulation and the search for a collective or a common interest, to a situation where decisions are a product of the interaction between the institutions and society. I want to point out the process and how the decisions are made between various actors with very different priorities and complex relationships that allow for different interests and conflicts to be treated in a collective manner through cooperation. This includes both formal institutions as well as informal agreements and networks that are created between social actors, all of which is essential to ensure a participatory base in the process of territorial development which can then be legitimate and can be accepted from the citizens. Queridas y queridos estudiantes, ustedes mejor que nadie saben y me entienden cuando digo que esta universidad es excepcional y única. Quiero nuevamente felicitarles por su graduación, pero muy especialmente por su compromiso con esta casa de estudio. Su involucramiento activo y sus aportes a la reforma tan necesaria de esta universidad. Aprovecho también para felicitar al cuerpo de profesores y profesoras por sumarse en este mismo sentido. Las reformas del programa académico y la reestructuración de esta universidad responde a la necesidad de consolidar un proyecto académico que asegure la excelencia de las funciones que le son propias, potenciando las capacidades del cuerpo académico y ofreciendo las mejores oportunidades de formación para sus estudiantes. Yo quiero que esta universidad siga siendo excepcional y única. Por eso apuesto por el rediseño de los programas, las estrategias, estructuras, mecanismos y herramientas de gestión académica, económica, administrativa y financiera. Todo ello conforme a la visión, misión y objetivos estratégicos que respondan a la nueva coyuntura internacional y a las necesidades que imperan y que sean trabajadas de forma consensuada por toda la comunidad. Desde que la UPAD se conformó a solicitud del Gobierno de Costa Rica, los principios que han primado en esta universidad, en este país y sobre los cuales yo estudié, han sido el respeto, la concordia, la comprensión, la tolerancia y la cooperación. Por ello les insto a todos ustedes que trabajemos unidos, haciendo honor a los principios que fundaron esta universidad y de la que somos parte. Da igual de la parte del mundo de la que vengamos o a la que vayamos. Que siempre nos guíen los más altos valores de construir sociedades, más democráticas y más justas. Y que lo hagamos unidos en torno a los paradigmas de desarrollo sostenible, seguridad humana y paz en el mundo entero. Muchas gracias. Queridos estudiantes, ustedes, mejor que nadie, saben y me entienden cuando digo que esta universidad es excepcional y única. Quiero congratularles nuevamente por su graduación, pero especialmente por su compromiso a esta universidad, su activo involvimiento y sus contribuciones a la reforma académica, que son necesarios necesarios para esta universidad. I would like to also take this opportunity to congratulate the faculty for joining this effort. The reforms in place for the academic program and the restructuring of the university respond to the needs to consolidate an academic program that ensures excellence in the functions that were attributed to it by its charter. Making sure that the abilities of the academic core or the faculty are at its best and offering the best opportunities for training for its students. I want this university to continue to be exceptional and unique. And for this, I am on board with the redesign of the programs, the strategy, the structures, the mechanisms, and the academic, economic, and administrative tools that we need in order to be able to fulfill the mission, the vision, and the strategic objectives that respond to the new international context and the needs that they demand. And for these to be worked in a collective manner by the entire U-Peace community. Since U-Peace was created by way of a request from the Costa Rican government, its principles and its values have been, and which I was a part of and which I studied under, have been respect, agreement, understanding, tolerance, and cooperation. And it is for this reason that I encourage all of you to work together to honor the principles that founded this university that we are now a part of. From whatever part of the world we come from or whatever part of the world we go, may the highest values always guide us towards constructing more democratic and more fair societies and that we do this together around the pillars of sustainable development, human security, and peace for the entire world. Thank you. Thank you. Thank you.